Inditex subirá los precios un 2% de media en España y Portugal en la campaña primavera-verano, aunque este incremento impactará únicamente en una selección de productos, en un contexto marcado por la inflación y el alza de las materias primas. No queremos alterar nuestro modelo de negocio, alta calidad, precio razonable y las subidas que podamos plantearnos para las siguientes campañas dependerán de la situación y serán en todo caso selectivas, no contemplamos subidas masivas, sino serán selectivas, reitero, por producto comercial, por formato comercial, por familia de producto. Asimismo, Inditex ha conseguido un margen bruto sobre ventas superior en 123 puntos básicos al de 2020 y el objetivo de la compañía es mantenerse estable. Y lo que estamos siendo capaces es, a pesar de que hay tensiones inflaccionarias, a través de la gestión, a través del día a día, mantener en un margen bruto extraordinariamente sano, señalaba Pablo, el 57,1% ha sido el máximo de los últimos seis años y hemos anunciado que para el 2022 prevemos que nuestro margen bruto continúe estable. Esta ha sido la última vez en la que Pablo Isla presente los resultados anuales de la compañía. A pocos días de que el 1 de abril, Marta Ortega asuma la presidencia del grupo. Han sido meses muy intensos, pero también de muchísima compenetración y ha sido un proceso, como digo, muy natural, incluso yo diría muy bonito, y he estado totalmente centrado en eso. Entonces no te puedo decir nada más, no me voy a retirar, evidentemente. Respecto a la situación de Rusia, donde la compañía ha cerrado sus 502 tiendas, alquiladas y con más de 9.000 empleados, el consejero delegado ha confiado en poder reanudar su actividad cuando las circunstancias lo permitan, al tiempo que ha asegurado estar pendiente de sus trabajadores, que siguen cobrando sus nóminas.